Estamos en Guareguay con la maca, la azufa de la maca tipo vestido a firmar. Yo tengo una chica vestida en el blog, que les voy a decir, ¿qué se siente tener en Guareguay? ¿Una maca como la de firmar? ¡Venid a venir, por favor! ¡Esa! ¡No, no, no, no! No, no quiero hablar. Bueno, las evidencias de estas chicas se han dado, como se habrán dado cuenta, la masa se mueve... ...no empujan ya. Pará, pará, pará. Ahí se mueve más fuerte, ahí se mueve más fuerte. Se mueve más fuerte y no volviendo, porque miremos a roditos, están todos quietos, mi pelo está espectacular, no se mueve. Ahí hay una niña fantasma en la hamaca, el huele huele. Firmar, ¿qué fue esto, mi hijo? Bueno, vamos a hacer... ¿Cómo te dije? Vamos con la pásala. No, vamos a una nota. ¿Qué se siente? ¿Que la hamaca se mueva por firmar? Y nosotros empezamos... Un día vinimos con los muchachos, vinimos a pescar. Vinimos a pescar con los muchachos y empezamos a ver que la hamaca se movía. No entendíamos por qué, pero... Y bueno, se mueve así, sola. Y nosotros venimos a verla. Y siempre veníamos con todos los chicos. Y la hamaca se mueve sola, un día una chica se subió ahí. Y la hamaca la tiró. Como que había alguien que la estaba empujando. Y desde ahí empezamos. Y vinieron del disco de Charles, del... De la Inhotel. Y vinieron a pescar y todo. Y sí, de la NASA también vinieron. Y encontraron un cuerpo extraño más abajo. Y... Todavía no podemos saber por qué la hamaca se mueve. Pero se mueve sola, sí. Nadie la agarra. Una piola, nada. Uno puede mirar que no tiene nada. La hamaca... La evidencia. Se va moviendo. Se va moviendo la hamaca. Y también vino Chiche Hebrun. Y tampoco pudo descubrir qué es lo que estaba pasando. Van a empezar a cobrar la entrada. Bueno. Ah, van a empezar a cobrar la entrada. Para las maquitas. Sí, ahora estamos cobrando dos pesos. También se están viniendo tortas fritas los domingos. Tortas fritas. Y... Churro. Se están viniendo churro. Con azúcar. Porque tenemos un... Un compañero que tiene... Tiene... Un... Una enfermedad. Bueno. Que se tiembla totalmente todo el tiempo. Y entonces no sirve. Porque él le va poniendo azúcar. Culpa de la hamaca. A todos los churros le va poniendo azúcar, sí. Y así que bueno. Vamos a... Vamos a empezar con la entrada. Y... Bueno. El que quiera venir a ver. Que venga. Y... No tiene nada de la hamaca. Tenemos que sola, nada más. Bueno. Esto ha sido un reportaje sobre las hamacas de Bueno. Sí, además. No existe. Gracias.